Sal a caminar Afecta la circulación, la canción es una brula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar caminando Silbando como los paros, gruñendo como los osos Rodando cual roca, rondando cual río Estaba como en un sueño, entre nubes y agua Sobre un llano y mi espíritu se mezcló con el barro ¡Gracias! Sal a caminar No estés quieto, te vas a enfermar Detenerse sin razón Afecta la circulación La canción es una brula Si me pierdo me pongo a cantar Aprendí a cantar caminando Cante, no hay fronteras, solo caminos y posadas Cante, que las pirámides polvos serán Cante, para cantar, no hacen falta las alajas Cualquiera canta Con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Cante, no hay fronteras, no hay fronteras Con solo usar la garganta Y echar el alma a volar Amén. Amén.